Quisiera secar tus lágrimas, calmar tu dolor, robarte sonrisas y hacer del mundo el edén que perdí. Desearía ser el calor cuando venga el frío, ser la luz que verá tus sueños, el amigo que te acompaña y siempre ir de tu mano. Yo quisiera todo esto, yo quisiera todo eso, yo quisiera todo eso. Yo quisiera todo eso, cuando el mundo te traiga dolor estaré ahí por ti. Yo lo mitigaré por siempre, para darte calor en mis brazos. Mi alma te ayudará a sonreír. Música Yo quisiera todo esto, yo quisiera todo eso. Cuando el mundo te traiga dolor estaré ahí por ti. Yo lo mitigaré por siempre, para darte calor en mis brazos. Mi alma te ayudará a sonreír. Música Yo quisiera todo eso, yo quisiera todo eso. Yo quisiera todo eso, yo quisiera todo eso. Música Música Música